Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Seguimos avanzando con el evento de la princesa y el sapo y llegamos hasta la misión en que ya nos pide darle la bienvenida a mamá a Odi, pero todavía falta algunos días para que la habiliten, entonces ahora les voy a mostrar todas las misiones que debemos cumplir hasta llegar a eso. En el episodio anterior les había mostrado cuando colocábamos la primera atracción del evento en nuestro parque y debíamos esperar 8 horas, mientras tanto yo aproveché a subir al Príncipe Nadine a nivel 3, que ya lo tenía pronto, y por acá les muestro todos los requisitos que debemos completar para subirlo ahora a nivel 4. Primero nos pide 20 fichas del bumbo, además 5 fichas del ukelele pantanoso, 5 sombreros de orejas del Príncipe Nadine, 400 monedas del evento y en 35 minutos sube a nivel 4. También terminó el primer mini evento donde aparecían almejas por nuestro parque y debíamos ir tocándolas, y me dice a tomar viento, acepta esta recompensa mágica por conseguir 63 puntos y quedar en el puesto 331. Me dieron 300 monedas del evento y un baúl. Acá lo abrimos y conseguí algunas monedas del evento, también alguna ficha, y al tocar me dio la farola de diente de león, que es parte de las decoraciones nuevas de la Princesa y el Sapo. Quedó pronta la atracción y el Príncipe Navín nos dice, Exacto, precisamente esa zona es la que me preocupa. Aléjate de ahí si aprecias tu vida. Además, está cerca del lugar donde le dije a la madre de Tiana que debía buscarla. Aunque, pensándolo bien, seguro que hay muchas cosas buenas en esa zona. He oído que hay un mercado agrícola encantador. Por maldoña, si Tiana regresa sana y salva, me va a matar. Y enseguida sale una nueva misión y Eudora nos dice, Y se marcha. Ja, parece que tendré que esperar para pasar algo de tiempo con mi yerno. Aunque, cuando llegue la hora, lo primero que le voy a preguntar es por qué me ha mandado a esta parte de la ciudad. Hace tiempo que aprendí a cuidar de mí misma en Nueva Orleans, pero, ¿en serio? Todo el mundo sabe que en ese callejón suele haber problemas. No obstante, si yo sé las calles por las que no debo pasar, seguro que Tiana también. No tardaré mucho en encontrarla. Confía en un lugareño. Misión de evento. Envía a Eudora a buscar cerca, no dentro, del emporio. Esta misión nos demora dos horas. Mientras tanto, completé una misión secundaria que era bien cortita con el príncipe Naveen por subirlo de nivel. Y al terminar nos dice, Ja, ja, por maldoña. ¿Y cómo tocan? En serio, ¿sabes lo extraño que es encontrarte con otros dos músicos de ukelele en un solo día? Además, son muy buenos. Por sus disfraces, diría que deben estar preparándose para el festival. Eran impresionantes. Y lo que es mejor aún, uno de ellos es la novia de un tipo que es la bomba con la trompeta. Seguro que tocamos juntos algún día. Terminamos la misión del evento con la mamá de Tiana y nos dice, Nada aún. Y eso que he preguntado a todo el mundo en el café de Duke si la han visto. Ja, ja, aún no puedo creerme que el viejo Buford haya puesto un cartel de La princesa Tiana ha comido aquí, como si hubieran sido amigos toda la vida. Hablaré con él más tarde. Ahora será mejor que encuentre al príncipe Naveen antes de que se pierda de nuevo. Es un buen tipo, pero a veces no usa todo el sentido común que su madre le dio. Sale una nueva misión y nos dice Naveen. Tengo que asegurarme de que la señora Udora no se ha metido en problemas. Pero los invitados están impacientando. Esperaban ver a Tiana. Tenemos un dicho en Maldoña. Una fiesta que se convierte en revuelta no es una fiesta. Vale, lo admito. Pierde mucho cuando se traduce. Debería asegurarme de que todo sigue bajo control. Mira, por aquí. Misión de evento. Envía al príncipe Naveen a distraer a los invitados. Esta misión demora 4 horas y allí está el príncipe Naveen otra vez tocando su ukelele para distraer a los invitados. Mientras tanto subimos a Udora a nivel 4 porque ya había conseguido todos los requisitos. Y ahora lo que precisamos para subirla a nivel 5 son 40 fichas de gumbo, 10 almohadillas para alfileres, 10 sombreros de orejas de Udora, 400 monedas del evento y en 60 minutos sube a nivel 5. Completamos la misión con Naveen y dice Jaja, ningún público puede resistirse a la fantástica actuación del príncipe Naveen. Siempre quieren más. Excepto en esta ocasión. Preferiría que quedasen satisfechos y me dejasen unas horas en paz. Debo encontrar a dos mujeres muy importantes, pero será difícil si tengo a todo un séquito detrás. Y una nueva misión aparece y nos dice Vale, ahora que la situación se ha tranquilizado, saldré a buscar a la señora Udora. Le perdí la pista cuando le dije que buscara a Tiana. ¡Qué ironía! En cualquier caso, primero buscaré cerca del viejo escondite del Hombre de las Sombras y esta vez no haré ningún trato con él. Ya sabes lo que dicen. Solo se tropieza con un amuleto mágico maldito una vez. O algo por el estilo. Patrulla principesca. Misión de evento. Envía al príncipe Naveen a buscar cerca del emporio. Esta misión demora 6 horas. Cuando la completamos dice ¡Ah! Tanto trabajo y aún nada de nada. Quizá tenga que indagar más. Eh, Naveen. Sé que tienes derecho a tus propias aficiones, pero... Nunca pensé que rebuscar en los cubos de basura de un callejón trasero fuera una de ellas. ¡Señora Udora! Por fin te encuentro. ¡Qué agradable sorpresa! Ahora me interesan las antigüedades. ¿Qué te parece? ¿No te lo tragas? Creo que no. Y una nueva misión nos dice Seguro que está esperando una explicación de lo ocurrido. ¿Cuánto le ha contado Tiana sobre lo que le pasó el año pasado? Eh, fue un poco confusa al respecto. Y mira que yo tenía curiosidad. No obstante, me dio la impresión de que no debía entrometerme demasiado. ¿Por qué? Madre mía, probablemente no sea nada, pero el hombre que la secuestró trabajaba aquí. Por eso pensé que... ¿Ibas a inspeccionar su despacho sin decírmelo? Oh cielo, sé que tienes buenas intenciones, pero confía un poco más en mí, por favor. Vale, lo entiendo. Eres una mujer con grandes cualidades, pero... Espera, ¿por qué estás entrando en su escondite? ¡No entres en su escondite! Para esta misión debíamos subir al príncipe Nadine a nivel 4 y creo que también a Udora, pero ya lo habíamos hecho. Bueno, yo ya tenía todas las fichas necesarias y lo subimos de nivel. Y ahora los requisitos que nos pide para subirlo a nivel 5 son 40 fichas del Gumbo, 10 fichas del Ukelele Pantanoso, 10 sombreros de orejas del Príncipe Navin, 500 monedas del evento y en 60 minutos sube a nivel 5. Los enviamos a cumplir la misión del evento y demoraban 12 horas. Mientras tanto salió un nuevo mini evento, dice cumplidor de deseos, haz que tu reino sea el más feliz concediendo todos los deseos que puedas. Bueno, en este caso lo que debemos hacer es justamente cuando aparecen los visitantes en el parque que quieren ir a conocer a algún personaje, enviarlo para que sean felices o también cuando van a alguna atracción. Completamos la misión con los dos personajes y nos dice Udora, ¿lo ves? Si he sobrevivido a la tormenta de 1915 y a la epidemia de gripe, puedo inspeccionar un despacho sin problemas. Sí, cierto, te debo una disculpa. Verás, el dueño de este sitio no está y no encontramos ninguna pista. Yo no estaría tan segura. ¿Ves eso? ¿Alguien ha ensuciado el felpudo con musgo español? ¡Por maldoña! Tienes razón. ¿Cómo lo hagas? ¡Ja, ja! Cuando te pasas 20 años recordándole a tu hija que se limpia los pies antes de entrar en casa, te das cuenta de estas cosas. Cierto, musgo español. ¿De dónde habrás salido? Y enseguida sale otra misión y Naveen dice, Si el hombre de las sombras deja rastros de las plantas del pantano en su tienda, es posible que se esconda allí. Y quizá también retenga a Tiana allí. Debo hablar con mamá Odi. Nadie conoce el pantano mejor que ella. Por cierto, que nadie le diga a Udora que voy a buscar a una mujer centenaria del pantano que conocí cuando era un sapo. ¿Vale? Por maldoña. Sueno como un chiflado. Da la bienvenida a una reina del vudú. Misión de evento. Da la bienvenida a mamá Odi. Y si entramos a los personajes, en ese momento que conseguí la misión, todavía faltaban 3 días, 18 horas, para que la habilitaran en el juego. Ahora ya faltan menos días. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Ese fue mi avance con el evento. Ahora solo tenemos que esperar hasta que el juego habilite a mamá Odi. Todavía faltan algunos días. Así que en este tiempo voy a aprovechar a subir a estos personajes de nivel. Pero no tanto, solamente un nivel más por cualquier cosa que lo pidan. Y además así puedo seguir ahorrando monedas del evento, que seguro vamos a precisar un montón para mamá Odi. Y también tener a estos personajes del evento con todas las fichas completas, pero sin subirlos de nivel. Porque así cuando pidan a mamá Odi, no nos pasa como a veces que enviamos a cumplir una misión para conseguir una ficha. Y esa misma misión puede darnos otra ficha. Entonces, para que se reduzca esa probabilidad, los voy a dejar a los personajes que ya tenemos con todas las fichas completas, como les decía. Y sin subirlos de nivel. Déjenme en los comentarios cómo van ustedes con el evento. Si ya cumplieron estas misiones. Y si no, espero que este video les ayude como guía para ir viendo lo que se viene, las misiones que deben cumplir. Y que hay que subir de nivel algunos personajes. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!